Hola, mi nombre es Alejandro Prudom. Tengo tres años trabajando como guía aquí en Escuba Maroma. El tour que realizamos para el avistamiento de Tiburón Toro es una experiencia realmente asombrosa. Es necesario que los buzos que lleguen a tomar esta experiencia tengan conocimiento, sobre todo en descenso libre, en buceo con corrientes y demás. Es un área arenosa en este tipo de zonas es muy común ver rayas de látigo, rayas de aguijón, a veces junto a los tiburones. Podemos observar rémoras, cobias y otros peces pilotos que los acompañan. Nosotros trabajamos con Aqualong. Todo el equipo de renta es de esta marca. Se les proporciona aquí en Maroma un GPS para que en caso de que algún buzo llegara a separarse del grupo no tenga problemas. Les recomendaría venir con nosotros porque, bueno, esta es una locación muy bonita. La playa de Maroma es de las mejores en el mundo. Aparte nosotros la experiencia que tenemos con los tiburones es una interacción donde no alteramos el comportamiento natural de los animales. Al tener la experiencia, el buzo se da cuenta que simplemente es una criatura más del mar para que podamos cuidar y respetar.